Buenas tardes, hemos terminado la carrera aquí en Malpartida de Cáceres, era mi reaparición después de la lesión, estaba un poco con la duda si podría aguantar las mangas porque no llevo en mucho entrenamiento y bueno, he salido alante de las dos mangas, he intentado empujar un poco al principio, me he separado de 100 rivales y luego he mantenido la distancia hasta el final y bueno, estoy muy contento de cómo ha ido la verdad, hemos hecho una gran labor y estamos llevando el título a la última carrera y con una licencia punta muy pequeña, así que en la última se va a jugar con un abrazo.